Gracias. 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 y 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 a y 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 parece ser que todos los eventos están en jueves entonces para mí es más complicado venir en jueves cuando presenten los prototipos y 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 lo pueden sugerir mi y 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 ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? ¿Ok? FCA ¿Cuál es el primero? 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 y 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 ¿Se da igual a 5? Sí, ¿por qué? No, esto no es un individuo. Sí, no es un individuo. Sí, no es un individuo. Es interesante porque es bien, por el tema de mí. De hecho, el que viene también es un individuo. Sí, no 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 es un individuo. Gracias. 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 y este a qué hora en la noche y lo introducen, ¿no? Hasta en el punto de... Aquí el punto. Entonces dice, pagado hasta. Ok. Transporte, seguro pagado. Esto trata el transporte y esto trata el seguro. Y así si ya está todo listo, no, se entrega ya todo listo. Entonces, quieres que te entregue, entregame la mi plata, ok, ya te lo entrego y si te ha dicho. Y si no, el examen dice, ¿cuánto lo va a hacer y ponerse ahora en pregunta? ¿Por qué el que se entrega el lugar, pero no es el segundo? Tú tienes que contar al gestor. Y aquí ya tienes seguro incluido. ¿Por qué? No. El sí, el sí, el sí. A ver, ¿saben sí? El sí que te dé el seguro. A ver, el seguro que están aquí. Aquí no hay. El mío de la Play, ¿no? Tienes seguro. Los únicos que tienen seguro que hay. Entonces, hasta no hasta si la explica. Y ahí significa insurance. Entonces, esto sería seguro. ¿Ok? ¿Ya la S de frente? ¿La S de frente entre esos dos? Sí, porque es el PEI. Entonces, esto sería lo que quieren. ¿Sí? Mejor que si lo he escuchado, por ejemplo, en el reto donde trabajamos es porque ella tiene todo. Es una palabra que la mando a escuchar mucho que también viene de que se llama el post-work. ¿Eh? Al encontrar, de hecho, luego se lo pago. Está evidente aduanal. Se arregla todo el aduanal. Pero si uno puede desaduanal, el problema más que es él. Está el post-work, el post-work que ayuda a sacar la pertenecía. Funcionaría como una caja aduanal, pero no tiene saltadas. Está más limitado que él. El post-work que ayuda a mover la pertenecía a ver más que todo eso. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.